Y sé que por las noches No más se le iba el puro llorar Dicen que no comía No más se le iba el puro tomar Por aunque el mismo cielo Se estremecía al llore su llanto Como sufrió por ella Gasta en su muerte el afo llamado Cucurucurucucu Paloa Ay, 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 ay No lloré Cucurucurucu Cantaba De pasión mortal Morría De una paloma triste Muy de mañana Le voy a cantar A la casita sola Con las puertitas De par en par Por aunque esa paloma No es la cosa más que su alma Que toda la esperanza Que la esperanza Que la esperanza Cucurucurucucu Paloa Ay, 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 ay Cucurucucu 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 Paloma